Todo el mundo con la mano para arriba Todo el mundo en el party a ti que siga Todo el mundo con la mano para arriba Dice 1, 2, 1, 2, 3, 4 Me gusta, me gusta, me gusta tu adrenalina Me gusta el peligro y besarte en la esquina Ya tu sabes eres mi baby, mi baby Y de ti es que tengo mania Una linda mania Ha 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 ¡Suscríbete al canal! Me encanta como bailes, me encanta como caminas Siento que me des mal y devuelves mi vitamina Quédate, tú no te vayas, vayas Tú de mí no dejas nada, conmigo tú acabas Sígueme el ritmo y yo sé que te encanta eso, eso, eso Te toma y no te sueltes como un vicio, vicio, vicio Si no, tú eres poqueta, muy poqueta Ya en el party eres la girl, girl, girl ¡Suscríbete al canal! Sígueme el ritmo y yo sé que te encanta eso, eso, eso Si tú de mí no te sueltes como un vicio, vicio, vicio Si no, tú eres poqueta, muy poqueta Ya en el party eres la girl, girl, girl Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo en el party aquí que siga Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo en el party aquí que siga DJ Lugumix Nocturna Records Nocturna Podcast Nocturna Cloud